¡Hey! Muy buenas a todos, ¿qué tal? Aquí Sakura74, un nuevo gameplay de Final Fantasy XV. En el capítulo anterior recordamos que nos habíamos encontrado con nuestro viejo amigo Kor, que también era amigo de nuestro padre, que es este de aquí, y nos habló de que tenemos que conseguir unas armas ancestrales para poder conseguir nuestro trono. Así que, vamos allá. Ahora mismo nos dirigimos a, bueno, a un sitio donde hay una arma ancestral, ¿cómo se llamaba el sitio? Un momento, mapa. Aquí está, Foso de Cain Catrich, un nombre de lo más normal. Así que vamos hacia allí. Vamos a ir matando a algunos enemigos en el paso del camino para conseguir un poquito de habilidades y así. Y subir de nivel, que creo que nos va a hacer falta, porque por lo que estuve viendo en la guía del Final Fantasy, va a ser bastante complicado. Y bueno, creo que nos va a llevar muchísimo tiempo ir hasta allí. Pero bueno, no pasa nada, porque al parecer el coche no lo puede coger. ¿Qué costas? No es tan lejos. ¿Está ahí cerquita? ¿Cómo va a estar ahí tan cerca? Si estaba a 5 kilómetros. Mira, no voy a preguntar. No sabía que nos iban a esperar esos aquí. Pues creo que el malo, malísimo, el que mató a nuestro padre, creo que sabe que vamos a ir por las armas ancestrales, ¿sí? Lo tiene que saber. No pensé que fuera a haber tantos. Es que esta arma es muy potente, pero es que tarda muchísimo en dar los golpes. Y no tenemos tanto tiempo. Hay que ir aquí, aquí hay muchos. Vamos. Ya está. Están ya casi todos. Este falta... Y ahora este de aquí. Solo falta uno. Yo, ¿qué cosa es que no iba a ir por el camino, eh? Yo iba a ir por abajo. Anda, podemos coger esto. Ah, no lo sabía. Ay, ahora como me quito. Soltar. Bueno, pues vamos. Yo iba a ir por aquí, por el borde, todo, pero bueno. Si, muchas veces me veis callada. La verdad es que realmente no sé qué decir y también porque pueden estar hablando. Quiero que escuchéis lo que dicen porque muchas veces dicen cosas interesantes. Tengo que, vale, entrar. No, pero... No, no, no. Vale, entonces él se queda ahí Nosotros tenemos que seguir para adelante Y me da la sensación de que no va a ser muy fácil Voy a mirar en el ma... Ah, no me lo enseña, claro Lo tengo que averiguar por mí misma Bueno, pues no, seguimos para adelante Y este es el sitio este Quiero averiguar bien todo Para que me salga en el mapa y no perdernos, porque si no... Aquí hay alguno que está un poquito asustado Madre mía No se puede abrir Bueno Estoy un poco asustada ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Se trata de dejarme, ¿verdad? Hola ¿Qué pasa? ¿Más escuchaste algo que me dice? ¿Qué? ¿O has dicho algo? ¡Suscríbete al canal! ¡Qué guay! Que se derrumba todo Por aquí no hay nada estupendo Vale, continuamos Aunque estoy yendo por un sitio equivocado Es que es tan complicado ¡Madre mía! Estoy dando vueltas en círculos Vamos a ir por abajo mejor Por abajo y por la izquierda Todo por aquí Bueno, es el único camino Por aquí ya hemos venido Ahora miramos el mapa Vale Ay, qué guay Creo que va a ser muy complicado Son los luneses Estos no son muy difíciles Bueno, vamos a intentar seguir Por ahí va Y no podemos Pero aquí tampoco podemos Ay, qué leche Pues mirad Ya sé lo que voy a hacer Vamos a ir al principio de todo Se ha abierto Se ha abierto Esta no estaba abierta Estoy un poquito asustada Bueno, no pasa nada Intentarás relajarme Vamos por aquí ahora Es segurísimo Vamos Ah, es que hay duendes aquí Va, será lo de siempre Hay algunos Así como Enimigos Vale, ya está todo Habrá como algunos enemigos Y luego habrá uno más fuerte Pero nada más A ver Esta no puedo cogerla Es que Madre mía Es que ¿Cómo voy ahora? Por aquí, a ver Vale Vale, entonces Hacemos así Vamos por aquí Bajamos por aquí Y ahora por la Ay, que esto va Así en círculo Pues chicos Creo que nos hemos perdido Un poquito Ah, no Mira Vamos a hacer así Por aquí Por el medio ¿Qué es? Y ahora por la Por la izquierda Así Muy bien Vale No nos hemos perdido Tanto Vale, entonces Vamos por aquí Con mucho Cuidado Y no me soñaría Que ahí hubiera Alguien malo Ah, mira Ya están aquí Qué rápido Cogemos esto A ver Falta este Listo Vale Vale A ver A ver Qué hay por aquí Anda Ahora hay luz Ay, sí que hay luz Bien Ay, Dios mío Vale 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 Por aquí Nada Vale Vale Por aquí Nada Y por aquí Tampoco Vale Pues vamos Por el otro sitio Qué guay Estas no las he visto Que no Ay, esto no me gusta No me gustan las arañas Pero es que nada Me da muy mal rojo See ya All right Oh, this looks promising Ominous sort of way Stay sharp Yeah Yeah Cut it out, man Cut it out, man Que guay Ya lo sabía yo Es como una araña muy grande y muy fea Venga, que pedimos con ella Que no es muy fuerte Vamos Uff Uff Uy, que me estoy muriendo Como era para Ah si, para que ataquen a ellos Porque si no Uff Menos mal que los tengo a él Voy a revisar un poco por aquí Nada y vamos por allí Ah, había que coger esto aquí, vale Vale, bien Ah, pues ya estamos cerca Pero aquí se han apagado las luces No sabéis lo más rollo que me da Abril Abril, vale No sabéis entonces Voy a ir Bien 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 ¡Suscríbete! Bueno, pues nos vamos. ¿Hay que volver al exterior? Pues sí, si se puede volver tan fácil. ¡Oh, qué ciudad tan bonita! Nacis consume energía espintarial. Vale, en caso de agotarse no será posible ingresar ninguna de esas acciones, que es lo que ya me tiene pasado. Por lo que es recomendable saber administrar bien ese recurso. ¿Qué es lo que me pasaba al principio? Vale. Así que por aquí salimos. ¿Qué es lo que me pasaba al principio? ¿Qué es lo que me pasaba al principio? ¿Qué es lo que me pasaba al principio? Bueno, pues ya sabemos lo que hay que hacer. Madre mía, este nunca lo había visto. ¿Qué bonito es? No, no nos vamos a ir corriendo. Hay que saber cuándo rendirse. Vale, entonces vamos a dormir que es muy tarde. Último punto de descanso. No, bueno, aceptar porque no me... Ah, vale. Vamos a encontrar un asentamiento por aquí cerca. Porque es que el último punto de control donde ya habíamos dormido era muy... Es que queda muy lejos. Así que vamos a dormir en un sitio cercano para poder hablar con Mónica. Ir al sitio para, bueno, luchar, como no. Pero creo que podemos dormir ahí, a ver. A ver, parado en un momento. 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 Jova, no me digas que no hay para dormir aquí Bueno, vamos a... Ya no sé ni a dónde ir Vamos a hablar con la chica, a ver qué vende Comprar poción, tenemos, tenemos, tenemos Vale, no, no, porque somos muy pobres Aquí podemos dormir Yo creo que no, así que vamos a hablar directamente con Mónica Your Highness, the Marshal has apprised me of the plan We found a back door into the Imperial base I'll mark the route on your map The way is secure, you should be able to gain entry relatively easily A treasure map, ¿verdad? Oh, ¿verdad? Vale, así que vamos a encontrar un asentamiento Para dormir de una vez Ay, es que este está muy lejos Pues no, vamos a hacer así Eh So Who is this Mónica person A servant of the Crown Scarf Like Gladio or myself She's one of my father's best Along with Dustin Who's guarding my sister Good to know we still have people we can count on Outside the city A Por fin, aquí hay un asentamiento Vale, acampar Uf, me lo da mal Es que no me los pone todos en el map Y sí que es bastante difícil saber dónde están Para descansar Comida Eso tiene buena pinta y no nos lo merecemos Uy, qué buena pinta Continuar Continuar Anda, mira qué bonita Esta guardar Esta guardar No, no Esta es muy chula Ya está No, esta no Y listo ¿Verdad para más? Siempre es importante coger las magias y esas cosillas Porque esto creo que sirve para comidas Vale, pues Chicos, vamos a dejar aquí el capítulo En el próximo capítulo Nos vamos a encontrar Bueno Allí para derrotar La fortaleza que están haciendo No, no recuerdo lo que Y a ver qué tal nos va Ay, mira Buenos bichitos Bueno, vamos a derrotar estos antes Madre mía Qué golpe me ha dado Joda, por el pequeño Y esto iba a costar, eh Madre mía Está costando que muchísimo Menos no que estar por la mitad Si no, ya pasó, a ver No, espera por la mitad, ¿no está? Vamos a estar por el principio All better Keep your head in the game, eh? How long are we coming? One false move and we've done for We can turn the tide yet Drat All better Thanks No, es que tenemos que pasar de esto No, tenemos que pasar, en serio Bueno Vamos a mirar los bichos estos Y luego dejamos el capítulo Ay, qué bonitos No ¿Es un malo? No fastidies Pero es que son fuertísimos aquí Es que Es que Pulsión Nozis Yo pensé que eran buenos Por eso me he acercado Bueno Bueno Llegamos el capítulo Muchísimas gracias por verme Chao, chao No, no Vamos a mirar los baños